Hola, esto es un tutorial de Java. En el vamos a hablar sobre cómo definir una clase y cómo definir sus métodos. Bueno, para empezar vamos a definir lo que es una clase. Una clase es un conjunto de campos, variables y funciones que actúan sobre los datos que tiene la clase. Bueno, vamos a empezar desde arriba hasta abajo sobre cómo definiríamos una clase. Primero el paquete, que sería el directorio donde se encuentra nuestro archivo. Aquí tenemos asda, que es el mismo. Luego tendríamos un comentario. Este es del tipo javadoc, que se comienza con una barra, dos asteriscos y se hicieron con un asterisco y una barra. Y en él tenemos una definición sobre qué va a ser esta clase. Una etiqueta con el autor y otra con la versión. Nombre y la versión. Los comentarios javadoc se usan para que se te genere una documentación sobre todas tus clases con los métodos, te lo documentan las variables, todo lo que tú documentas. Los comentarios javadoc se ponen delante de lo que vayamos a documentar. En este caso sería la clase. Si vamos a documentar un método, pues también se ponen delante. Bueno, ¿cómo se define una clase? Una clase es con el modificador de accesibilidad, público, friendly, private. Siempre tenemos que tener una pública. Class y el nombre de la clase, que va a ser el mismo que el nombre del fichero. Y luego abriríamos llave. Tenemos que cerrar la llave siempre, que la vamos a cerrar al final, porque todo lo que vamos a tener dentro son los datos, los campos y los métodos de esta clase. Bueno, para declarar los campos, justo después de la clase, los podemos declarar, el tipo de variable y el nombre de la variable, y si tiene algún valor. También podemos ponerle algún modificador de acceso, en este caso esta es privada. Para ello vamos a tener que usar luego un método para acceder a ella desde dentro de la clase, que sean públicos. Pero bueno, eso ya lo veremos. Aquí tenemos un método, que este es el método mine. Este se nos genera por defecto al crear un archivo java, y es el ejecutable que tiene. Solo puede haber un mine dentro de la clase, por eso es mine, y también después de la definición, el modificador de sensibilidad, es un método estático, que no devuelve nada, y este es el nombre mine. Estos serían los argumentos que recibe, y esto es la llave de abrir el método. Bueno, aquí tenemos un comentario, pero este no es java2, es un comentario normal, simplemente para orientarnos en el código, y se pone con dos barras. Aquí tenemos una variable declarada, que se declara el nombre del tipo de variable, el nombre que le vamos a poner a la variable, igual, esta la podemos poner así, igual a la cadena que va a tener. Bueno, esto es lo que hace es imprimirlo con la cadena. Aquí he hecho unos cuantos métodos distintos, para que veáis un poco, como se documentan también. Este es el método 1, que es un método que devuelve, antes hemos visto void, que no devuelve nada, y aquí si ponemos un tipo de variable, es el que va a devolver, el tipo de variable que va a devolver. El método, abrimos llave, lo que haya entre el método, como devuelve, tiene que tener algo de retorno, que siempre tiene que ser del mismo tipo, que sea, y cerramos. Aquí en la documentación hemos puesto que es un método, esto sería la definición de lo que hace el método, esto sería la variable y el nombre de la variable que devuelve, y esto sería, pues si queramos dar algún tipo de explicación sobre lo que devuelve. Bueno, un método, este es otro método documentado, que ni devuelve ni tiene ningún parámetro que recibe, así que simplemente no tiene ninguna etiqueta. Entonces, un método estático, void, no tenemos por qué ponerle static, pero bueno, void, porque no devuelve nada, y simplemente pues suma, y lo imprime. Y este es otro método, que recibe, aquí después justo del nombre del método, entre las paréntesis se podría poner los argumentos que recibe, si queremos más de un argumento, pues simplemente pondremos coma y el nombre del argumento. Bueno, y aquí pues tenemos los métodos, getVariable y setVariable, que sirven para la variable que teníamos privada, para devolver, esto para que nos devuelva el valor, porque como este método es público, si podemos llamarle, y este método, al ser de la clase, ya puede entrar en el campo privado. Y aquí sería para ponerle un valor a esa variable. Bueno, y terminamos, cerramos las llaves, siempre de todos los métodos, y así sería una clase más o menos necesitita, luego ya se complica un poco más. Bueno, pues un saludo. ¡Hasta luego!